Al mundial, al mundial tenemos que ir con orgullo, con el orgullo de los dos veces campeones del mundo. ¿Qué digo dos? ¡Cuatro veces campeones del mundo! Pero, con humildad, humildad porque ahora está todo muy parejo, pero con orgullo, con orgullo de legítimos cabezas de serie, pero, con humildad, hay dos campeones del mundo en el grupo, con orgullo de los herederos de la garra, pero, humildad porque solo con garra no le ganamos a nadie, pero, con orgullo, con el orgullo de saber que no somos menos que nadie, pero, con humildad porque más que nadie tampoco somos, con el orgullo de haber sido campeones del mundo en esa misma tierra, pero, humildad de saber que el traje favorito no nos queda, pero con orgullo. Cablevisión, nuestra manera de vivir el mundial.